¿Vas a comer la carne? ¿Vas a comer la carne? ¿Está rica? ¿No está rica? ¡Uy! Pareces un perro bravo. ¡Uy! ¿Estás arrancando el pedazo? ¡Me arrancó el pedazo! ¡Ah! Le arrancaste el pedazo. Esta es la carne que me estoy comiendo, la de mami. ¡Deliciosa que hizo Daddy! ¡Mmm! ¡Me arrancó el pedazo! ¡Listo!